En el día de hoy, Cata tiene un terrible accidente Y está al borde de la muerte Todo el mundo, deje un like y suscríbase para que Cata se recupere Y vamos con este triste video No, cuánto más, truchita Tengo mucha hambre, no sé por qué no llega Tengo hambre, me voy a morir Me muero, me muero, primo, me muero ¿Dónde está Cata? No sé, déjame decir, a ver, unas cestas aquí No hay nada, que hay puro polvo Pues claro que no hay nada, obvio que no hay nada en las cestas Y Cata se iba a encargar de traer la comida Es la mejor que cocina entre los dos, eh Sí, yo sé que hace unos espaguetis bien ricos Pero primo, déjale hablar a Cata, a ver A ver, llámala 3, 2, 7, 2 A ver, a ver si contesta Ay, llámala, llámala y dile que por qué no ha llegado Que tengo hambre, me muero de hambre Primo, me manda buzón, mira ¿Eh? Es verdad, te manda buzón de voz inmediatamente Ok, trucha Esto es algo que yo no quería hacer Pero creo que la única opción para que los dos sobrevivamos Es que yo sobreviva Mmm, trucha asada Tengo... ¿Qué pasa, primo? ¿Y yo qué voy a comer? Bueno, primo, a ver Tú tienes que sacrificarte Porque esta vez voy a comer trucha asada No te muevas, estás haciendo hambre Ven acá Ven acá, que hace mucha hambre Mira, a ver, vamos a esperar media hora más, va Bueno, media hora más Y si no, creo que es hora de comer trucha asada Eh, sí, le doy la patita Ok, perfecto A ver si viene Cata porque si no muero de hambre Ay, no aguanto más Ya, no lo soporto más ¿Qué pasó con Cata? ¿Por qué no se está haciendo esperar? Si ella es la que siempre llega primero, primo Pues no sé, primo Yo que tú le marco, márcale más A ver, le voy a volver a marcar Yo le veo de aquí, de lejitos, va No, ven, llega de buzón Trucha, ven Dame la patita, tengo hambre No, sigue marcando, mira Creo que contestó, mira No, no contesta, trucha A ver, vamos a ver si Como que corre Trucha, ¿pero para dónde vas? Espera, que eres mi almuerzo ¡Trucha! Salió corriendo No puede ser Ahora trucha me dejó solo Era broma, no me lo iba a comer igual Pero, ¿qué habrá pasado con Cata? Esto ya es preocupante Trucha me ha dejado su teléfono ¡Qué imbécil! Pero bueno, no importa Esto ya es preocupante, chicos A ver, los pongo en contexto El día de hoy iba a comer con Cata En un picnic y con trucha Eso lo llevábamos planeando la verdad Y mucho tiempo, pero Cata no se presentó Y es muy extraño Porque si te les digo la verdad Cata siempre se presenta Ella nunca nos falta Ella siempre está acá Y insisto, es la primera en que llega Y nos invita, nos llama Nosotros siempre llegamos tarde Pero Se me hace muy raro de que Cata no haya llegado A ver, a lo mejor le pasó algo A lo mejor le pasó algo Y está por acá A ver Cata, luz, ya sé que está por acá Y te pasó algo ¿No está por acá? A ver Tal vez es día de iglesia Tal vez es día de iglesia Y Cata tuvo que ir a la iglesia A ver, a ver, a ver, a ver Cata, ¿estás por acá? No, no, no hay nadie A ver Solo queda la última opción Voy a ir a su casa A ver qué está pasando Unos minutos más tarde ¿Quién sabe qué le habrá pasado? De pronto su mamá descubrió Que iba a comer con nosotros Y no la dejó salir Debe ser eso ¡Su mamá nos odia! Ay, no puede ser Tengo que ir a hablar con esa señora Que está bien lo... ¿Ah? ¿Esto qué? Espera un segundo ¿Y esto qué es? ¿Esto es el unicornio de Cata? ¿Esto qué...? ¿Ketchup? No, esto es... Esto no es ketchup ¿Qué está pasando aquí? Y acá tengo el unicornio de ella ¿Y eso qué es? ¿Un coche? Ey, 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 chamaco Tú, el morado Bájense de ahí Lo siento, señor Pero ¿qué está pasando acá? Acá vive una amiga mía ¡Cata! ¡Cata, ¿dónde estás? Por favor, aléjese Ey, por favor No me obligues a usar la fuerza ¿Cómo que obligarlo a hacer la fuerza, señor? ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está mi amiga? Aquí hubo una escena de crimen Hubo un choque Aparece que ese coche Atropelló a dos señoritas ¿Qué atropelló a dos señoritas? ¿Y cómo eran? ¿Lo sabes, señor? Una era azul Que tenía voz chillona Y la otra aparecía Su mamá, creo ¿Qué dices? Era muy enojona Estaba toda herida Y estaba a gritarlo Lo estaba regañando Y todo eso ¿En serio lo estaba regañando? Pero espera Eso no es lo más importante Es... Señor Es mi amiga Por favor Dígame ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Mira, el hospital Está bien Sigue viva ¿Qué le pasó? Cuénteme, por favor Señor Por ley yo no puedo decir nada Porque es una escena de crimen ¿Verdad? No, no, no No puede decir ninguna información Por favor Dígame ¿A qué hospital La llevaron? Yo sé que a este No la llevaron Porque en este No está cerrado Hace mucho tiempo Señor Sí, ahí era enfermera Por favor, señor Dígame ¿Dónde se fue la amiga? Nada más porque Me das un poquito de cosita Se fueron a dos, tres cuadras De aquí adelante A un hospital De allá Ok, perfecto Voy para allá inmediatamente Muchas gracias, señor Ok Cata No entre Que no entre Está bien, señor No pasa nada, chicos Chicos, chicos, chicos ¿Qué está pasando? Tengo mucho miedo No sé si Cata Anuncia esté bien Estoy entrando en pánico Es mi mejor amiga Y no quiero que le pase nada No sé qué le está pasando, chicos Tengo muchas ganas de llorar Tengo muchas ganas de decir cosas Tengo que ir rápido al hospital Dejen un like Para que Cata esté bien No, me he perdido ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Me he perdido todo Y no estuve ahí Porque soy un mal amigo Y la estaba esperando Para comer Ni siquiera vine por ella Soy un tonto Cata Hasta allá amaneció El policía me dijo Que tres cuadras Pero no sabía que eran Tres cuadras tan largas Pero bueno No pasa nada Todo Sea por el amor Lo siento No puede pasar, primo Pero como que no puedo pasar Trucha Tú sabes que yo le tengo Mucho cariño a Cata Es mi mejor amiga Además le tengo este pony Déjame darle el pony Por favor Pero, pero primo Me van a regañar Me van a despedir Tengo que cuidarla Primo, por favor Está bien Está bien Está bien, truchita Ahí voy Ahí voy Katanuncia Ahí voy Ahí voy Ahí voy Pobre cosita fea Voy para allá Voy subiendo A ver Vamos a saltar aquí ¿Hola? Chumaco ¿Qué haces ahí tú? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Vengo buscando a una amiga No sé si sepa de ella Se llama Katana Katana No puede ser ¿Tú eres el amigo de Cata? Sí, soy el amigo de ella Por favor Dime que está acá Por favor En ese piso O es el de arriba No importa Subo o bajo Híjole A ver ¿Cómo te lo digo? Déjame A ver Déjame salir de aquí ¿Decirme qué? ¿Señora está bien? ¿Señora enfermera? Hicimos todo lo que pudimos ¿Qué me estás contando? La operamos Le movimos la patita La patita La tenía toda doblada ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que movieron la patita Y que la tenía operada? ¿Qué me estás contando, señora? Sí Me la atropellaron Me la atropellaron A tu amiga No, no No me digas eso Por favor Me digas Señor Que me hace llorar ¿Qué? Sí ¿Ves que agarras Una hoja de papel Y luego la aplazas Con tus manos Y queda todo hecho Una bolita? Sí Así quedó ¿Qué me estás contando? Que mi amiga Quedó así Todo hecho una bolita Como si hubiera Cogí una hoja de papel Y la voy a ir al lugar Pero se va a salvar ¿Verdad? Está en coma Pero se va a salvar Dígame la verdad No sabemos, niño Pero tratamos Todo lo que puse No, no, no Mira cómo mueven los bracitos Oye, no Cuida cómo mueve ese brazo ¿Y dónde tiene el otro? ¿Y esa pierna? ¿Qué le pasó a la pierna? Estaba cruzada las piernas No, no, no No, no me digas eso señora Lo que va a pasar Lo que va a pasar Lo que va a pasar Cata Chicos ¿Qué le pasó a Cata? ¿Por qué está así mi amiga? Yo no quiero que pase eso Estoy muy triste Dejen todo un like Para que Cata se salve Cata Cata está muy mal Cata está muy herida Por favor Todo el mundo Ayúdenme con un like Para que Cata se salve Y comenten acá Sálvate Cata Tú puedes Puedo despedirme de ella O decirle palabras Fuertes Dale chamaquito Con permiso Quiero un poco de privacidad ¿Está bien? Sí, dale Ok Cata Espero Que te recuperes Eres Mi mejor amiga Y aunque estés así Toda malherida Y hayas Getshu por todo lado Quiero decirte Que te quiero Y que voy a estar acá Hasta el día que te recuperes Por favor Simplemente No veas la luz No veas la luz Cata Tú puedes Sé que eres increíble Y sé que eres muy fuerte Y que esto no te detendrá Porque eres la persona Más increíble Que he conocido en mi vida Cata Eres increíble Y acá te voy a esperar Voy a ir a comprar rosas O algo para ti Te quiero mucho Cata Ese es un verdadero hombre Señora Vaya Haga lo que usted tenga que hacer Voy a esperar acá Hasta que el día Que Cata se recupere Acá voy a estar ¿Está bien? Ok Chupacón Vale Descansa Yo voy a estar aquí Esperando el motor Que venga Para para acá de nuevo Ya llevo muchas horas Llorando y esperando A que me den noticias De Cata Y nada que me dan No sé qué está pasando Pobre Cata Chicos Suscribanse Todos Ya no siquiera Sé qué hacer Estoy muy triste ¿Eh? ¿No? Doctora Doctora Por fin ha salido Cuénteme Qué pasó con mi amiga Por favor Intentamos de todo Pero No funciona No responde nada Solamente me de bracito ¿Cómo que? Creo O sea que Creo que tu amiga Ya se fue con Juditas ¿Cómo que mi amiga? O sea que ¿Me estás contando Que mi amiga ya Ha muerto? Sí Se fue con Juditas Y Minecraft Y hace Voy a ir a verla Voy a ir a verla Voy a ir a verla Ve Intentamos de todo Pero no funciona No Por favor No Cata Responde Cata Cata No se Por favor Responde Cata No No por favor Que Cata Vuelve No Oye Oye No estoy en el hospital ¿Dónde está Cata? Primo Cata está en peligro Que se le pasó algo horrible Le atropelló un carrito Los piecitos Y la mató Primo está bien ¿Desayunó y todo? Pues Claro que desayunó Oye ¿Qué hablas? ¿Y dónde está Cata? Eh Pues está en el parque Estamos esperando De hecho Estamos marque en marque Y no contestas O sea que Tú me estás esperando Con Cata en el parque Y Estamos ahí Ya de como dos horas Ya se comió Toda la comida tuya Creo que Cata Primo Pellízqueme por favor ¡Ay Oye Pero suave Me pelligaste muy duro ¿Qué? Todo está de flojo Primo Júrele que ya Yo le guardé Mi pedacito de sándwich Ok Dame un segundo No puede ser Todo esto era un sueño Un horrible sueño Fue el peor sueño Que he tenido en mi vida Fue el sueño más horrible De todos Ay Santa madre de Dios Primo Apúrense Primo Deja de hablar Ya voy primo Chicos Si quieren más videos Recuerden dejar un like Suscribirse Y activen la campanita Para no perderse ningún video Y que este sueño por favor No vuelva a pasar Si quieren más videos épicos Y quieren que suba un video mañana Este video tiene que llegar A los 4 mil likes Antes de mañana Así que Si quieren un próximo video Deja tu like Si mi primo Si ya like Todo Pero muévase Voy para allá Entonces trucha No ves que había tenido Un sueño horrible Estoy insensible Bye Bye Chau Chau